Que ser oaxaqueño es un orgullo que presentamos a ti y al mundo entero. ¡Los de Piñera! ¡Miserio San! Carrabando 2023, Santa María, Zahuacán y Zapalapa invitan Chichín a las originales 25, 26 y 27 de febrero. ¡Los de Piñera! ¡Los de Piñera! Más de Almadrosa de esta noche. No me queda claro, güey. No me queda claro. Yo siento que se encuentra la raza de acá arriba, pero aquí abajo también está la pinche bola más gritona. Oye, queremos presentar este tema para todos ustedes, ya que lo hemos venido haciendo en cada ciudad, en cada estado, que tenemos la fortuna de pisar. Porque ese tema es muy nuestro. Es un tema muy de Oaxaca, que nos representa a todos nosotros como oaxaqueños. En esta ocasión, no va a ser de excepción mostrárselo a ustedes para que nos ayuden a bailarlo con nosotros. Así que los pasos son sencillísimos. Solamente tienen que seguir a los misteriosos. Y una cosita más. Soltar a tu parejita viendo para el escenario, güey. Viejo, suelta a tu parejita. Regálame un minuto de atención viendo para el escenario, porque eso no lo volverá a saber a menos que encontrase esa banda misteriosa. Por eso, si de verdad vinieron echando el marre, quiero ver en todos ustedes. La manos arriba. La manos arriba. Chicos, que no levanten las manos, güey. Donde veamos más manos arriba, van a ir los shorts de mezcal y los regalos misteriosos, güey. Así que, arriba las manos, arriba. Allá arriba. Arriba las manos. Aquí abajo. ¿Qué les pasa? Arriba. Si no levantan la mano el que está al lado tuyo o enfrente, fíjale el fundillo a las costillas y te lo juro que la levantan. Arriba las manos. Arriba las manos. Vamos viendo para acá. Iniciamos de esa manera. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y ahora, sin dejarse mover las manos, los manos adelante. Avance. Adelante. Adelante, adelante. Eso. Más adelante, más. Y ahora, para atrás. Para atrás. Para atrás. En su lugar. Vuelta, sexy. Vuelta, sexy. Vuelta. Te regresa la vuelta. Te regresa la vuelta. Te regresa la vuelta. Está facilísimo. Lo hacemos con música. Tengo un punto arriba las manos. Arriba las manos. Arriba. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Adelante. Adelante. Para atrás. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vuelta! 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 ¡Que regresa la vuelta! ¡Que regresa la vuelta! ¡Que regresa la vuelta! ¡El grito de Pecho Azucar! ¡Oye! ¡Yo quiero que me regalen solamente una cosa, güey! ¡Una, un para esos pinches aguados! ¡Oye! ¡Pero la neta somos malos que estamos echando de padre! ¡Por eso! ¡Yo sé que este jueguito pequeñito se lo saben todos ustedes! ¡Yo digo! ¡Ustedes repiten! ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a hacer la prueba. Allá arriba los estoy viendo, dice. Si yo digo... ¡E-O! Ah, no sé si me entienden, güey. No tengo que explicarles. A ver de este lado, a ver si siento que son más chingones, güey. Venga. Si yo digo... ¡E-O! ¡E-O! ¡E-O, e-O, e-O! Julio Ustedes A nosotros A perro Oye, esto es lo más chico de la noche Porque allá mi ingeniero lo está grabando Y nos lo vamos a llevar en los corazones Hasta la eternidad Quiero que repitan conmigo Al terminar Cuando yo termine, ustedes lo repiten conmigo Mister, mister Misteriosa Mister, mister Misteriosa Ahí ya vieron como si no se saben de todo Va de nuevo Los agarré como que de lado Yo tengo que decir Mister, mister misteriosa Y ustedes lo van a repetir conmigo a todo A todo pinche pulmón Venga Mister, mister Misteriosa Mister, mister Misteriosa Oye, seguimos echando las madres Entonces Entonces Que el siguiente paso Todo el mundo haciendo grupos de dos, tres, cuatro, cinco personitas Y nos abrazamos de esta manera Invita al que salga los tuyos si no vienes con nadie Hoy se trata de socializar y hacer nuevos amiguitos Así que El paso es el mismo Abrazaditos los vamos todos Adelante Todos adelante Adelante Ya sabes, si no hagas el que esté frente de ti Pantealo a la chicada y empújalo Para atrás Todos atrás Para atrás Para atrás Cuando yo diga izquierda Todo el mundo lo vamos hacia la izquierda Dani regresa Si yo no digo lo contrario Estamos, ya sabes Empuja, abierta, pica, costilla, fundillo Pero hay que moverse todos Y nos vamos Izquierda Dos izquierda 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 Derecha Derecha Más derecha Derecha Y ahora Izquierda Bricando Izquierda Bricando Izquierda Bricando Izquierda Bricando Izquierda Bricando Derecha Bricando Derecha Bricando Derecha Bricando Lo hacemos con música No se me esconden Abrazaditos lo hacemos con música Venga Adelante 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 Para atrás Para atrás Para atrás Izquierda 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 Derecha 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 Adelante 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 Para atrás Para atrás Para atrás Adelante 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 matas izquierda brincando izquierda brincando izquierda brincando derecha brincando saldando saldando arriba saldando saldando arriba arriba gritos de espadraza capaces es el tema que ustedes